Hola a todos, mi nombre es Gustavo González de Vega, soy el presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas y quisiera invitarles a todos a nuestra Asamblea Anual que este año tendrá lugar en República Dominicana, en Punta Cana. Esta agenda de este año está distribuida en un primer evento de visitas a Zonas Francas del país de República Dominicana, el micro estreita de noviembre, el jueves 1 de diciembre nuestra Asamblea Anual y el viernes 2 de diciembre tendremos nuestra agenda académica. Les esperamos en República Dominicana en este año tan especial en el que cumplimos nuestro 25 aniversario. Anímense y acompáñennos el 1 y 2 de diciembre en Punta Cana.